Estamos en una situación muy romántica Le vamos a cantar un amor hasta que... hasta que... hasta que... hasta que... hasta que alcanzación pero primero una inspiración con toda la suerte para seguir cantando buena putofonda, ¿sí? buena puto, buena pusho buena pusho, ¿quién? ¿qué bueno que sí? ahora, todas sus líneas, ¿por qué? no, el pollo muere bien, el pollo muere bien oye, ¿están aquí nada mismo? muchas gracias por eso a tu hermanos el pasado agradecimiento pero es que yo ya no quiero más hijos no, ¿cómo no? ¿cuántos hijos quieren que yo tenga? no, yo no sé no, las músicas tienen que yo yo no puedo no, yo no, yo no quiero más no, yo no lo siento yo puedo no, yo no Gracias.